Buenos días, Eduardo Bior. Bienvenido a la mañana de Juan Domingo. A este lo conozco. Bueno, creo que nos conocemos muchos, aunque quizá no nos hayamos visto. Buenos días y muchísimas gracias por la invitación. No, no, te seguimos por el portal de Telan. Tus artículos son muy apreciados por nosotros y por mucha gente. Y la verdad que cuando queremos saber qué pasa en un país en el extranjero, como Perón dice que la única política, la política mundial, nos gusta mirar permanentemente también qué pasa afuera. En este caso, particularmente, aunque vos sos un jugador de toda la cancha, particularmente queríamos entender un poco la situación actual, actual de Perú, que estuviste también describiendo. La situación actual de Perú, actualísima, digamos, de esta semana, se puede caracterizar como un partido en cancha desnivelada, donde el poder oligárquico en este momento está ganando por un gol. O sea, el partido no está definido, pero en la última semana, diez días, han logrado desequilibrar la cancha y han logrado aparentemente sembrar la cizaña en el Comité Nacional de Resistencia. Ahora voy a explicar por qué razón, qué es lo que había sucedido. Y están ganando tiempo. La derecha está tratando de ganar tiempo para evitar que se llame a elecciones anticipadas, perdón, que las elecciones nacionales originariamente previstas para 2026 se adelanten a este año como modo de resolver la crisis. Si juegan, están dilatando las decisiones, sería un poco largo de explicar cómo lo hacen en el Congreso, y jugando al cansancio del pueblo movilizado, especialmente de aquellos que se han movilizado hacia Lima. Recordemos que hace unas tres semanas se formó el llamado Comité Nacional de Resistencia, que agrupa a la Asamblea de los Pueblos, agrupa en una cantidad enorme de organizaciones, sobre todo, pero no exclusivamente del sur y sureste de Perú, y algunas pocas de Lima, y está como, creo que la única organización a nivel estatal me parece que es la CGTP, es decir, la central sindical. Esa Comité Nacional de Resistencia había convocado a una marcha sobre Lima, a un paro cívico por tiempo indeterminado, eso comenzó hace unos diez días, pero resulta que en el Interim, el Sindicato de la Construcción, yo lo llamo Sindicato de la Construcción Civil, negoció con el Ministerio del Trabajo un convenio que regule las actividades peligrosas. Bueno, bueno, se armó la irresta dentro del comité, los acusaron de estar pactando con la dictadura, de que cómo van a dialogar, que lo que hay que hacer es que la dictadura caiga, etcétera, etcétera, etcétera. Eso, aparentemente, todavía no se saldó, ese era el Estado a principios de esta semana, cuando, para mí también el chivo, en el nuevo programa de la mañana en Caput, los martes a la mañana, en Mundo en Clave entrevistamos a una compañera de la CGTP, que ya había martes, esa era la situación, aparentemente, por los datos que yo tengo, todavía están deliberando, y eso trabaja mucho contra la capacidad de resistencia de los que están en Lima. Recordemos, los que están en Lima, los que han viajado a Lima, no lo han hecho a título individual. Es decir, son delegados, son comuneros, delegados fundamentalmente de la Sierra Sur, es decir, especialmente de Ayacucho, de Arequipa, Ayacucho, Cusco, Puno, Madre de Dios, es decir, que son los departamentos más del sur, sudeste, llamado Madre de Dios, y Corrisa de Selva, que han sido delegados por sus comunidades, y están mantenidos y sostenidos por sus comunidades. Pero habrá que ver qué es lo que pasa. Mientras tanto, lo que se ha producido, que eso sí es un dato muy importante, en los departamentos del norte, especialmente en Cajamarca, Píguera y Trujillo, se ha decretado el paro. O sea, tardaron mucho en sumarse. Las características regionales son muy, muy importantes en Perú. Necesitan tardar mucho en sumarse. Recordemos que el código Pedro Castillo es de Cajamarca, del norte, en la frontera con Ecuador. Pero ahora, digamos, parece que se han movilizado. Probablemente lo que suceda es una descentralización de la movilización. En Lima no han logrado movilizar sectores importantes. Las poblaciones periféricas de la capital, que concentran 8 millones de habitantes, sobre 35 que tiene el país, no se han movilizado activamente. O sea, hay grupos, hay sectores específicos que se movilizan, que se han movilizado algunos estudiantes de la Universidad Pública, de la Universidad de San Marcos, pero no hay una gran movilización. Entonces es probable que la movilización se retraiga a las provincias. Como dije al principio, la derecha va ganando por un gol en una cancha torcida, porque ellos tienen el poder de dilatar la decisión de adelantar las elecciones en el Congreso. Ricardo Plazaola quiere hacerte una pregunta. Sí, Eduardo. Me sorprende, sobre todo, el tiempo que lleva este conflicto. Y me preguntaba, no sé si vos tenés datos, o si los hay también, por ahí no los hay, ¿cómo se ha organizado esta desorganización que tiene Perú? ¿Cómo se mantiene la producción en general, incluso de alimentos o de remedios? ¿Cómo se hace la distribución? ¿Cómo se hace el pago? Porque parece un país completamente trastornado en este momento, visto desde acá por lo menos. No está completamente. Si estuviera completamente trastornado, ya habría caído. Es decir, no está completamente. Es una lucha permanente. Desde, desde, fundamentalmente, ya había empezado en diciembre, pero fundamentalmente desde el 7, 8 de enero, es una lucha permanente, carretera por carretera. Pero particularmente, lo repito, particularmente en el sur, la zona más combativa, en la zona Aymara, que es la zona del sur-este, fronteriza con Bolivia, también en las zonas quechuas del sur, bloquean las carreteras, va en ejército, creo, por lo que sé, que hay muchísimos más muertos que los 60 que están contabilizados. Es decir, el ejército dispara. Es decir, tampoco se sabe a ciencia cierta cómo están las lealtades, dentro del ejército. Se sabe, sí, que Antauro Humala, que Antauro, el hermano del que fue presidente, el presidente Humala, que estuvo preso por atentados cometidos en 2006, hasta, se recuerdo bien, junio o julio pasado, este salió, y tiene un cierto poder de movilización entre los veteranos del ejército. Es decir, donde también, a su vez, están divididos, hay una cantidad de discusiones. Pero no se sabe qué influencia tiene sobre las filas activas. En algún momento, al comienzo del conflicto, se habló, se habló, sobre todo, de una, un conazo de rebelión en el, en el Apurímac, en el que es muy en el interior, para ubicar nuestros oyentes. El Apurímac es un río que baja de los Andes hacia el lado amazónico. O sea, y en esa cornisa de selva, esa cornisa de selva, esa cornisa por donde circula, y circulan las rutas de narcotráfico que de Colombia llevan hacia, hacia Bolivia, Paraguay, etcétera. Y ahí parece que se habrían revelado algunos oficiales, pero después no se subió más nada. Sí. Te voy a decir qué sensación tengo yo. Es como si después de haber ganado el Mundial, nosotros, la FIFA decidiera volver a repetir la final porque el VAR dijo no sé qué. El pueblo ganó las elecciones y ahora se lo robaron el poder y no se resigna a perder. Bueno, acá hay dos elementos que son fundamentales para entender esta crisis. Entre 2023 y 2024 vencen todos los contratos ley de concesiones mineras. Estos son contratos ley, se estaban así, que dio Fujimori en 1993 con la nueva constitución, que tienen una duración de 30 años, que eran incancelables. Por eso tenían una fuerza de ley prácticamente a nivel constitucional. ni el Congreso los podía cancelar, pero vencen entre 2023 y 2024 y o se renuevan por otros 30 o 40 años o las concesiones retornan al Estado peruano. Por eso es que la derecha peruana dijo claramente Castillo no puede pasar de 2023. Clarísimo. Porque hay que garantizar la continuidad de esas cosas. Hay que garantizar la coima de la clase dirigente. Sí, no solamente, no solamente, sino que la economía peruana es una economía extractivista en el mejor sentido de la palabra porque es lo único que tiene. Es decir, toda la economía, todo el sector de servicios, todos los servicios financieros de transporte, portuarios, etcétera, están organizados en función de la economía minera. Es decir, toda la vieja oligarquía limenia se reordenó, reorganizó para vivir de eso. Antiguamente era el guano, después fue la pesca, bueno, ahora es la minería y les dan pingües ganancias. Ahora, la pregunta de qué pasa con el funcionamiento de la economía y efectivamente está terriblemente desorganizado, el pueblo está cumpliendo mucho, por la falta de abastecimiento y el encadecimiento de los productos de primera necesidad, pero una carretera se cierra, la cierran los piquetes, diríamos nosotros, va el ejército, los agarra balazos, se libera, entre comillas, la carretera, a los pocos días vuelven, es decir, es una lucha permanente en distintas regiones, y el norte está todavía relativamente libre. Clarísimo, la verdad que nos abriste el panorama completamente porque es difícil de leer, te agradecemos enormemente, al contrario, y nos va a encantar molestarte otra vez, no sea vos. Por supuesto, no es molestia y será con mucho gusto. Bueno, me quedo un ratito acompañándoles. Con mucho gusto. Fuerte abrazo. La mañana del domingo con Martín García. Hay que ir persuadiendo si es preciso de a uno para que cada uno sepa sacrificar un poco de lo suyo en bien del conjunto. Predicamos con el ejemplo que es la mejor de todas las predicas. Gracias. 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 Gracias.